Comparecía en Les Corcs Valencianes, en esa comisión de reconstrucción, hablamos de la presidenta del ilustre Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes, noches. Gracias por atendernos. Presidenta, cuéntenos una intervención especial en Les Corcs, real, firme, dura, que ha mostrado lo que han vivido los profesionales sanitarios en esta pandemia. Usted decía que han vivido una auténtica tragedia, fue algunos de los titulares, y también que se ha abusado del compromiso de los profesionales sanitarios apelando a su vocación. Sí, sí, una vez más se nos pide, se apela a nuestra vocación, que es verdad, la tenemos, y es lo que dije, tenemos vocación de ayuda a los demás, de ayuda a los pacientes, que es nuestra razón de ser, pero no tenemos vocación de mártires, tenemos que contar, como cualquier trabajador, con una protección a la hora de enfrentarnos al trabajo, por seguridad nuestra, por seguridad de los pacientes, y entonces tenemos que estar dotados de protección, que eso no ocurrió al principio, luego ya ha ido llegando, pero nos hemos enfrentado a unas cargas virales desde el principio, y todo esto ha llevado, pues lamentablemente, en toda España, a más de 51.000 sanitarios contagiados, y de ellos, pues 50 médicos y con fallecimientos, lamentamos en Valencia dos compañeros fallecidos médicos. Estamos, además, pidiendo, queremos pedir, además, que se declare una profesión de riesgo, como es el bombero y policía, que es lo que hemos dicho. Claro, porque ahora mismo estamos ante unos profesionales sanitarios agotados, con importantes secuelas también, que esto, bueno, pues habrá que poner una solución también. Sí, sí, la comparecencia en Les Corcs, a ver, yo no creo que fuese tan dura, simplemente dije la realidad, era para el plan de reconstrucción, porque hay que reconstruir el país, y entre ello la sanidad, que ha sido muy castigada. Entonces, yo puse sobre el tapete lo que habíamos vivido los sanitarios, mientras la gente estaba confinada, que nosotros estábamos trabajando por luchar con esta pandemia, lo que necesitamos y lo que se nos viene encima, porque esto ahora viene el post-Covid, y queremos, además, a la población llamarla a la responsabilidad, porque estamos realmente asustados de que no se tomen en serio la desescalada y que venga una segunda oleada que puede traer más muertos que la primera, porque eso ya ocurrió, y hay antecedentes en la historia española, con la mal llamada gripe española de hace 100 años. Lo avisó también, bueno, lo comentó esta situación en Les Corcs Valencianes Mercedes, que les preocupa este repunte que pudiera haber después del verano. Y también advierten de las tremendas listas de espera, esto es una parte también importante, ¿cómo han quedado las consecuencias de la sanidad tras ese confinamiento? Cuéntenos. Pues, bueno, a ver, la sanidad, ya llevábamos años los médicos pidiendo, y sobre todo en atención primaria, un refuerzo. Entonces, sobre la precariedad que llevábamos, que no se estaba invirtiendo realmente en la sanidad, se ha añadido esta pandemia. Ahora vienen secuelas, secuelas de la enfermedad, porque no la conocemos bien, y estamos viendo neuropatías, estamos viendo trombombolismos, efectos secundarios que no sabemos lo que va a pasar. Eso viene añadido a la población que ha estado confinada y que no ha venido y que hay que atenderla, que hay que establecer unas preferencias y empezar a atender a toda esta población, porque la vida continúa y las patologías siguen existiendo. Entonces, se nos va acumulando todo, y eso se acumula sobre un personal sanitario agotado, que también tiene secuelas psicológicas, que desde el Colegio de Médicos estamos también ayudando con problemas psicológicos, y la población confinada también. Hay personas que están sufriendo y hay enfermedades mentales que se están agravando. Esto es una bola que está creciendo y lo que quería, sobre todo, como representante autonómica de los médicos de la comunidad valenciana, era llamar la atención a los políticos para que se unan y para que trabajen juntos, dejando a un lado ideologías y que se pongan todos de acuerdo en reforzar la sanidad como sea para salir adelante. No es momento de política, usted bien lo decía, llamaba a la claridad, a la unidad, se pide más plantilla, más inversión y también una transformación digital. ¿Por qué en qué momento estarás a unidad valenciana en este aspecto, presidenta? A ver, se está hablando mucho, ya lo dije, de la telemedicina, que es que ha venido para quedarse. Entonces, bueno, yo insistí bastante que es que no ha venido para quedarse, es que ya está aquí, lo que pasa es que está en pañales. Entonces, la telemedicina es algo estupendo, pero hay que implementarlo y no tenemos medios todavía. La telemedicina la gente lo confunde con una llamada telefónica. No es una llamada telefónica, es mucho más. Necesitamos imágenes, diagnóstico por la imagen, necesitamos comunicaciones, necesitamos una informática ágil y rápida. Entonces, tenemos un sistema abucasis en primaria que aún funciona un poquito, pero tampoco, porque es como yo lo comparo como una autopista de muchos carriles. Entonces, la telemedicina es otra cosa y sí es el futuro, pero es el futuro siempre complementario a la relación personal del médico y paciente, porque por lo menos en algún momento del proceso habrá que ver al paciente en la primera visita para establecer esa relación. Y yo pregunto a la población, ¿querrá ser vista en algún momento por su médico? Y no todo diagnóstico por la imagen y a distancia, que eso ayudará, pero sobre una base de una relación médico-paciente. Que tiene que existir, lógicamente. Se le preguntaron cosas a Mercedes Hurtado, como presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de la Comunidad Valenciana, y entre esas preguntas, ¿se podía haber previsto lo que iba a ocurrir? ¿Qué contestó, Mercedes Hurtado? Ay, bueno, está todo grabado y creo que está en YouTube por ahí. ¿Qué contesté? Pues contesté dos cosas. Una cosa que a toro pasado siempre es muy fácil hablar, eso es verdad. Pero también es verdad que si nos hubiésemos fijado un poco, se le veían los cuernos al toro. Porque mientras nosotros estábamos aquí, a fecha de mediados de febrero, ya estábamos viendo que en Wuhan estaban construyendo a toda prisa los chinos un hospital express, que decían, estos se han vuelto locos, o esto qué es. Y luego en Italia estaban habiendo casos y sin embargo nosotros aquí seguíamos con nuestra vida tranquilamente mirándolos así como que estaban muy lejos. Entonces yo pienso realmente, pensamos que se ha menospreciado al enemigo y nunca hay que menospreciar al enemigo. Hay que estar preparados, sobre todo ante lo desconocido, prepararse a tope, a lo máximo, que luego es menos, mejor. Pero no, aquí se ha ido al revés. Se ha dicho que esto era un constipadito, que no era nada, y luego ha sido tremendo. Es que además es que a la población no se le ha enseñado, eso también lo dije ayer y insisto, no se le ha enseñado lo que hemos vivido los médicos. La población, salvo los que les ha tocado de cerca, los demás han estado en sus casas, han salido a aplaudir, que me parece estupendo, esto no lo dije ayer, pero que la población haya salido a aplaudirnos pues ha sido un ánimo y ha sido maravilloso, pero no es eso, es algo más que eso. Además de aplaudir y estar en sus casas, tenían que estar viendo lo que nosotros estábamos viendo, porque eso ayudará a que la desescalada sea mucho más responsable. Si hubiesen visto lo que hemos visto, estarían con un poquito más de responsabilidad quizás. Y esas imágenes no han salido. Y en las campañas de tráfico, cuando han hecho efecto, han sido cuando se han mostrado los muertos. Aquí no se han mostrado los muertos y los ha habido. Nos hemos acostumbrado a cifras de miles, de miles, de miles y que las oíamos. Pero una imagen de los hospitales, de las morgues llenándose de gente, de muertos, de médicos viendo cómo de un día para otro el paciente se deterioraba y se nos iba. Es cierto, estas imágenes no se han visto, es cierto. No. Y no tenemos esa imagen. Y la población tiene derecho a verlas. Quizás se han intentado ocultar, o se han ocultado, lógicamente. Pero bueno, ahí está la postura. A lo mejor con buena intención, para no asustar. Pero vamos, yo creo que la población está bastante madura para que la traten como lo que es una población madura y no una población infantil. Vamos, para finalizar, a valorar en qué situación, desde su punto de vista estamos. Tercer día consecutivo sin fallecidos, 10 contagios, según los datos que acaba de ofrecer esta tarde la consellera. ¿Son datos positivos, presidenta, o no hay que confiarse? ¿Son positivos? Sí, son positivos, desde luego. Yo, que soy una mujer prevenida que vale por dos, siempre pienso que no hay que bajar la guardia. Son demasiado positivos y, no sé, tengo la sensación, igual es porque como he estado ahí, porque hemos estado ahí y luego a mí me han llegado todos los inputs de toda España, porque hemos estado manteniendo relaciones los presidentes de toda España, videoconferencias semanales. Veo que esto está yendo muy a prisa, muy rápidamente se está yendo, con lo cual no fiarse, no fiarse, porque hay que estar preparados que no nos pase lo que nos pasó al principio y además porque es que no lo aguantaríamos. Si tenemos que ver todo lo que nos ha quedado por ver, atender todo lo que nos hemos atendido por atender, todas las listas de espera y encima una segunda oleada, yo creo que no podemos. ¡Gracias!